La melisa del toboso en Asia ansía descansar en el lado oculto de cualquiera que se le engarce al hojar aquí tan solo en mi caballo repico piedra en su cristal porque desde el piso de al lado a veces se oye respirar y sé que es cierto que el molino te puede dar bien por detrás si no reescribe sus aspas con lenguas de otro lugar en ámbar de gato escondido se resguarda bajo el puente porque el agua mi caballo la prefiere pa' beber y si las lágrimas curan como algún idiota brillo sinceramente prefiero que ella le rendí el pasado aunque está bien y comprendo solo es que me sorprendo de la estúpida tu madre no verla más adentro una suerte escangallada tanta palabra escogida tanto anhelo encubierto de ilusión y libertad yo tan solo le canto bajo el sol de su ventana y por eso me tapo los ojos con claridad claras aguas con fronteras que dan mucho más de sí de lo que a veces se teme pero se ansía detrás no es el miedo a equivocarse sino el respeto que mancha el deseo del idiota que se anuda a su moral yo ya sé que en una idea empieza la revolución y que uno tiene que medir la sed en una cascada ya sé que el pánico acecha y que el misterio es un río que debajo de una seta pincha Venus en el mar 7 sin embargo tiene gracia como anuda la cintura ese chal con agujeros por donde se cuela el hielo porque el frío de las manos lo derrite en las sonrisas del blanco eterno en los ojos al que vuela la saliva y es que el tacto es una puta que no conoce al cahueta el feeling de una saeta con doble filo en la lengua y hay que medirse eso es cierto es bueno andar a cubierto no vaya a ser que se anuden las bragas al corazón no vaya a ser que mañana cuando menos te lo esperes despiertes y se haya ido loco o ha dado lo que ha sido por eso la falda cuadros igual redondea ausencias igual olvida presencias y diferencia a tu barco quizás por eso el caballo vuelve de nuevo a cantar lara Larrita larga riton negro enzo paaque lidas por eso el caballo vuelve de nuevo a cantar La lararita larga riton negro enzo paq lidas por eso el caballo huévere de nuevo a cantar La pinta, vena y no te doida poVitos Con tu caballo vuelve tellement brutto y jubilaga Vient mis tonores poVitos Con su caballo vuelve reventadora poVitos poVitos Vitos o해 se vuelve poVitos puMi pe ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.